El mundo del espectáculo se estremeció cuando Aníbal Pachano, conocido por su trayectoria en teatro y televisión, abrió su corazón en una entrevista en Socios del Espectáculo. Con valentía y sinceridad, el reconocido artista compartió su experiencia con el cáncer y su profunda reflexión sobre el proceso de resiliencia que lo llevó a enfrentar la adversidad de frente. Desde el inicio, Pachano dejó en claro que la vida nos presenta desafíos y que es fundamental asumir la responsabilidad ante ellos. «Sos una mina grande, tenés hijos, no escupas al cielo, hacete cargo», expresó con firmeza. Esas palabras cargadas de verdad y madurez resonaron en los corazones de quienes lo escuchaban. Su sabio consejo resonó en el aire, recordándonos que es esencial mirar hacia adentro y aceptar nuestra responsabilidad en la creación de nuestro destino. Con una sinceridad conmovedora, Aníbal compartió su propia lucha contra el cáncer. «El cáncer fue un dolor tremendo para mí», confesó, «pero no se detuvo ahí». Habló del proceso de resiliencia que desarrolló para enfrentar la enfermedad, una valiosa lección que nos inspira a todos. La resiliencia, esa capacidad para sobreponernos a las dificultades y renacer como el ave fénix, fue su brújula en la oscuridad. Reconoció que el estrés y ciertas conductas poco saludables contribuyeron a su padecimiento, pero su fortaleza radica en cómo hizo frente a estos desafíos. Se hizo cargo de su enfermedad, asumió la responsabilidad y aprendió a cuidarse mejor, a ser más consciente de sus hábitos y a prestar atención a su bienestar. Esa valiosa lección nos recuerda que, aunque la vida pueda zarandearnos, siempre tenemos el poder de reconstruirnos y transformar nuestra realidad. En medio de sus reflexiones, Aníbal lanzó una potente crítica sobre la falta de empatía en la sociedad. Señaló que la ignorancia emocional impide a las personas entender al otro y comprender las dificultades que enfrentan. Sus palabras resonaron como una llamada de atención para cultivar la empatía en nuestras vidas, recordándonos que un poco de comprensión y compasión pueden marcar una gran diferencia en el mundo. El diálogo tomó un giro inesperado cuando mencionó a Jorge Lanata, uno de los periodistas más influyentes de la televisión argentina. Pachano se hizo responsable de sus acciones y palabras, pero también expresó que eso no da carta blanca para lastimar a otros con nuestras opiniones. Es crucial entender que la libertad de expresión va de la mano con la responsabilidad y el respeto hacia los demás. La entrevista no se limitó a su propia historia, Aníbal también se refirió al estado de salud de Wandanara, despertando la preocupación de muchos. De manera cálida y cariñosa, envió sus mejores deseos a la mediática figura y su familia. Alentó a la familia de Wanda, en caso de que enfrentara desafíos similares, a unirse y afrontar juntos la situación. La empatía y el apoyo mutuo son herramientas poderosas para superar momentos difíciles. La voz de Aníbal Pachano resonó en los corazones de quienes lo escucharon, inspirándolos a reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones. Su valentía para enfrentar la adversidad y su sabio consejo sobre la resiliencia nos recuerdan que todos enfrentamos batallas, pero también que tenemos el poder de abrazar nuestras experiencias y crecer a partir de ellas. Esta entrevista ha abierto un importante diálogo sobre la empatía en los medios y en la sociedad en general. Nos insta a ser más comprensivos y considerados con los demás, a entender que todos atravesamos luchas invisibles, y que un poco de compasión puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien. La historia de Aníbal Pachano es una historia de valentía, de enfrentar el dolor y la enfermedad con entereza y determinación. Su mensaje trasciende las pantallas de televisión y las redes sociales, resonando en el corazón de quienes han sido tocados por sus palabras. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel, y que podemos encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo. Esperamos que Bandanara reciba las mejores energías y apoyo en su camino, y que esta entrevista inspire a muchos a abrazar su residencia y enfrentar la vida con valor y compasión. La voz de Aníbal Pachano ha dejado una huella profunda en el corazón de todos nosotros, recordándonos que la empatía y el amor siempre serán la clave para superar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Ya está. Sos una mina grande, tenés hijos, no escupas al cielo, no mides para otro lado, hacete cargo de lo que decís. Y uno se hace cargo de tu enfermedad, por ejemplo, de mi enfermedad. Si yo me hago cargo, ¿por qué llegué al cáncer? Voy a entender el proceso de residencia. Claro. ¿Se entiende? A ver, llego por un estrés, por pasarme de rosca, por no cuidarme, por no atenderme, por haber tenido en el medio una mezcla de adicción y la norcha del toro. Esa es la responsabilidad. Eso es hacerse responsable. Me hago cargo de mi propia responsabilidad. Ahora, eso no significa que porque yo me haga cargo, vos tenés que decir lo que quieras. Obvio. Entonces, cuando yo aprendí en Fundación Salud esta situación... Ani, ¿pero es así? ¿Es así? ¿Uno llega al cáncer por determinadas cuestiones? Es emocional. Por eso dije que es un ignorante emocional. Ignorancia emocional es no entender y no tener empatía con el otro. Pero, Ani, ¿por qué él la tendría si él no lo vivió? O sea, digo, yo te estoy escuchando... No, pero yo te estoy escuchando... Si hay algo que la nata vivió, es de todo. Ani, yo te estoy escuchando, aparte te conozco y te quiero, pero yo no tengo por qué saber que uno llega a un cáncer por determinadas cuestiones. Pero uno no necesita divinales, por ejemplo. Esa es la historia personal. Esa es la historia personal mía. Se llevó a su conclusión por eso. Yo llegué a una conclusión. Pero además la empatía no significa que tengas que vivir la misma situación. Vos cuando ves a una persona que sufre, tenés empatía. Estaba con ira, estaba con bronca, tenía una cosa acumulada. Una chamana me dijo una vez en un asado en la casa de Ana, me abrazó y me dijo, ¿por qué no me abrazás? Y yo pensé que había dado un abrazo así, en Pachaneco. Y tenía razón. Yo, tuc, ponía el límite. Y eso fue antes de que yo me enterara. Me parece que esto es importante. Wanda puso el límite en su posteo, digamos, de ahora en adelante. Me encantó. Más allá de lo que pasó, lo podemos juzgar de una manera u otra. Le mando un beso grande y ojalá que no sea nada. Y si es, bueno, recomiendo que toda la familia se siente en Fundación Salud y pueda hacer una resiliencia de lo que le pasó y lo que le sucedió. Y qué bueno que más allá de conocer tu opinión y tu...